Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día. Jorge Vila ha dado la lista de convocadas de cara al torneo internacional amistoso, el torneo llamado Arnold Clark Cup, en el cual de las 23 integrantes, 6 son del Real Madrid, con algunas novedades importantes e interesantes de comentar. Lo dicho, finalmente son 6 las jugadoras del Real Madrid que irán en esta lista de 23. Misa Rodríguez, Iván Andrés, Olga Carmona, Claudia Zornoza, Marta Cardona y Ester González. Sobre todo destacar dos nombres propios. Uno, el de Claudia Zornoza, que mucho tiempo después vuelve a la selección española absoluta. La verdad es que Claudia se está mereciendo estar en la selección. Es evidente que hay mucha competencia dentro de la medular de la selección española, pero la futbolista madrileña está haciendo una temporada espectacular. Llama la atención la entrada de Marta Cardona, que obviamente ha sido una habitual hasta antes de la lesión. Una futbolista clave en la selección española, o al menos muy importante, pero está en ese proceso de recuperar su mejor estado de forma. Esto parece más un mensaje de Bilda de cara a decir que cuenta con Marta Cardona y va a ser una jugadora en el futuro importante. Y me llama especialmente la atención que no esté Atenea del Castillo e incluso Maite Oroz, que poco a poco ha ido cogiendo importancia otra vez en el Real Madrid, pero sobre todo el nombre de Atenea del Castillo, que está haciendo una muy buena temporada y es uno de los grandes proyectos futbolísticos a título nacional que tenemos en España dentro del fútbol femenino. Pero bueno, también a lo mejor Iván Andrés, yo no sé si tiene nivel ahora mismo para ser zaguera de la selección española, no está en su mejor temporada, aunque yo por supuesto particularmente me alegro por nuestra capitana. Pero en fin, ahí está la lista de convocadas de Jorge Bilda de cara a este torneo amistoso, el Arnold Clark Cup, donde jugaremos, ojo eh, buenas selecciones ante Alemania, Inglaterra y Canadá. Torneo también con visos de ser preparatorio de cara a la Eurocopa. Me gustaría, chicos, que dejéis vuestros comentarios al respecto, de si veis bien, mal, regular la lista de convocadas en general, en particular las futbolistas del Real Madrid que van... Bueno, que os mojéis, dejéis vuestra opinión aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.